¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno, me alegro. Gracias Xavier por invitarme. Estoy muy honrada y muy orgullosa de estar aquí en esta pequeña charla con ustedes. Xavier ha sido una persona que ha estado tratando de apoyarnos a nosotros desde que estábamos haciendo campaña. Y estoy convencida que él es un líder en la comunidad, un muchacho que está tratando de hacer tantas cosas a la vez para motivar a los jóvenes a que continúen envolviéndose en cosas productivas en la comunidad, especialmente en la industria del video, de producciones, algo que yo lo llevo en la sangre por siempre porque fue lo que yo estudié inicialmente cuando comencé la universidad y desde que he estado en esta ciudad de Chicago. Pero para ustedes los que no me conocen bien todavía, yo soy la concejal nueva del Distrito 31. Saben que tuvimos una campaña bien fuerte, bien agresiva, prácticamente yo tuve dos campañas, una en febrero cuando fue la primera ronda y la próxima en abril 7 porque forzamos una segunda ronda, lo que se llama un runoff. Y entonces pues tuve que hacer seis semanas más, más agresivamente, poniendo todos los recursos habidos y por haber para asegurarnos de que nosotros éramos victoriosos y así fue. Dios estuvo conmigo en cada momento, sentí su presencia y estaba yo convencida de que esto era una obra de Dios porque yo sentía que este reto que yo estaba enfrentando era por la comunidad y era un homework que Dios me estaba dando para que yo encaminar este distrito en una nueva dirección y gracias a Dios lo logramos. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque yo quiero continuar motivando a los jóvenes sobre su interés en continuar explorando, yo, you know, las oportunidades de la producción de videos, de broadcasting, producciones de televisión, programas de televisión, es algo que yo llevo en la sangre, yo soy periodista de sangre, corazón y de profesión y trabajé en esta ciudad de Chicago como reportera y como news anchor por más de 20 años en Univision, en Telemundo, hice programas de radio, hice prensa escrita, entonces esto lo llevo en la sangre, cuando yo veo una cámara es como si fuera, es como comerme un plato de arroz con habichuelas. Yo creo que es una cosa de la que me ha beneficiado muchísimo, la gente ya me conocía por tantos años, la gente sabía cuál era mi récord, mi récord de entrega, mi récord de pasión por la comunidad, mi récord de ese deseo de ser esa voz de la comunidad latina, que algunas veces estaba a oscuras, la comunidad latina que no era escuchada, que era maltratada, que no se le daba el trato justo, que no se le daban las respuestas correctas, entonces cuando uno tiene un periodista en la comunidad, ese periodista es esa voz, porque nosotros éramos los que hacíamos las preguntas y buscábamos las respuestas para la comunidad. Mucha gente no entiende que eso es realmente el rol de un periodista. ¿Por qué hago la conexión? Porque ahora en mi rol como concejal del Distrito 31, yo no voy a parar de hacer preguntas, yo no me voy a detener en buscar las respuestas a los problemas, a los issues que nuestra gente necesita. Desafortunadamente, tenemos concejales, representantes estatales, congresistas, senadores, comisionados, que a veces se olvidan de las promesas que hacen, se olvidan de cuál es su rol principal como oficial electo, y entonces tienden a ignorar ciertos grupos comunitarios, ya sea por su estatus migratorio, por el idioma, o por cualquiera que sea las razones. Entonces se trepan en tribuna o se suben al pedestal, ya tienen fama, tienen reconocimiento, y se olvidan de lo principal que ellos tienen que hacer en la comunidad, que es representar los intereses de su pueblo. Entonces, lo que me beneficia a mí, ante todo, en este nuevo reto como concejal, es que desde el principio la gente supo que yo estaba allá afuera en la comunidad, apagando fuego también, metiéndome en los... cuando mataban a un muchachito, cuando habían problemas de pandillas, cuando habían conflictos con la policía, cuando habían familias que las desahuciaban de los edificios, cuando habían familias que no recibían los servicios necesarios, cuando a nuestros niños se les maltrataba o no se les daba los servicios equitativos en las escuelas, ahí estaba yo. Entonces, esta arena política, para mí, alguna gente piensa que soy una rookie, que no tengo la experiencia, pero esta arena política yo la conozco muy bien, porque estuve allá afuera, en las trincheras, al otro lado de la frontera, como dicen. Entonces, eso me ha beneficiado muchísimo a mí. Una de las cosas que yo promoví durante mi campaña fue transparencia y traer información y claridad a la comunidad, porque el concejal anterior nunca tuvo meetings comunitarios para informar a la comunidad de los proyectos. Y este martes, 14 de junio, tenemos una junta comunitaria en el proyecto de Marshall Fields, que ahora se llama Macy's, que está en la Diversidad Polaski. Ustedes saben el complejo grandote enorme que hay ahí. Que primero fue Marshall Fields, después Macy's, y ahora el proyecto nuevo que viene, que es un proyecto de desarrollo económico inmenso, se llama The Fields. Y quiero dar las gracias a Xavier por haberme invitado. Es para mí un honor. Yo siempre le he dicho a él, cualquier cosa que tú necesites de nosotros, si estamos en la capacidad de ayudarte, con mucho gusto. ¿Y ahora vamos a trabajar juntos? Vamos a trabajar, seguro que sí. Una pregunta, ¿qué tan difícil fue, siendo mujer latina, entrar en los medios hace 20 años? Oh, siendo mujer latina fue un poco difícil, pero siendo puertorriqueña más. Porque ustedes saben que el mercado de Chicago domina más los mexicanos. Y entonces yo siendo puertorriqueña, cuando yo empecé, cuando yo empecé en la radio, quien me abrió las puertas fue un mexicano. Y eso yo lo digo donde quiera con todo el orgullo. Él se llama Jesse Huertas. Tenía un programa radial en el 1590. Y ya yo hacía anuncios para la radio y anuncios industriales. Entonces él supo de mi voz, de alguna manera. Entonces cuando yo tuve a mi niña, mi primera niña que estaba en la casa de maternidad, yo llamé a la radio porque quería que él me pasara un anuncio de yo no sé ni qué, no me acuerdo. Creo que mi cumpleaños. O pedir boletos o algo. Yo le dije a él, yo soy Mili Santiago. Él me dice, Mili Santiago, oh, tú eres la que hace el comercial de tal y tal y tal. Entonces yo le pedí, él me pidió mi número para hablar conmigo después. Entonces hablamos y me dijo, yo quisiera que tú trabajaras conmigo. Entonces yo empecé a ir de ratitos al programa hasta que poquito a poco mi voz fue siendo reconocida. Él fue el que me abrió las puertas. Después empecé a trabajar como reportera en WOJO. ¿Se acuerdan de WOJO, Radio Ambiente? Yo era la única puertorriqueña ahí en medio de la gran gama que había de latinos. Había, mi jefe era cubano, había como tres o cuatro reporteros y DJs mexicanos. Y seguí trabajando ahí, pero ya yo estaba estudiando en la universidad full time. Entonces me hacía un poco difícil. En la universidad full time, trabajando en la radio part time y con una niña de cinco meses de nacida era un poco difícil. Pero seguí poquito a poco. Seguí poquito a poco. Otra radio me contrató para hacer producciones independientes. Y ahí seguí, empecé a trabajar con, a escribir con la raza, con otras varias publicaciones. Hasta que después hice una entrevista con el señor José Lamas, que era en ese entonces el gerente general de Telemundo. Hice una entrevista con él para hacer un profile, una historia de él, en una revista que yo era la editora. Se llamaba revista, yo edité espectáculos, farándula, mujer, hispana, hombre hispano. Y entonces a él le gustó mucho de la manera que yo escribí su artículo, de la manera que yo lo entrevisté, mi técnica. Y entonces una vez él me llamó. Él me llamó y, no, una, Miguel del Valle estaba muy conectado con diferentes organizaciones, incluyendo la oficina del gobierno de Puerto Rico en Chicago, que en ese entonces la directora era Nelly Miranda. Nelly Miranda y Miguel del Valle hablaron con José Lamas una vez para decirle, ustedes no tienen puertorriqueños en el noticiero, ¿qué está pasando? Que tenemos una muchacha en Mili Santiago que se está abriendo camino en la comunidad, bla, 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 bla. Por esa palabrita que ellos pusieron allá afuera, José Lamas me llamó y me ofreció un trabajo como reportera. Y así fue como yo entré a la televisión, de la radio a la televisión. Y desde entonces, pues yo aprendí inmediatamente, porque era la pasión mía estar en la calle, hablar con la gente, reportar los issues que estaban pasando en la comunidad. Y así fue que empezó mi trayectoria. Después Univision me contrató para hacernos Anchor cuando estaban con el Canal 26. Después volví a Telemundo, después trabajé con Chicago Public Schools, regresé a Telemundo, and then I worked, oh my God, yo he hecho de todo en la vida. Por eso es que esta posición para mí no me ha sido tan difícil, porque yo he hecho muchísimo dentro de lo que se trata de servir a la comunidad. Entonces, se me hizo un poco difícil, porque claro, yo tenía el acento puertorriqueño, pero la comunidad mexicana a mí me acogió muy bien desde el principio, porque yo me di a conocer como una reportera genuina, que quería ser la voz de los latinos, no la voz de mi comunidad o de cualquiera que fuera mi etnicidad. So, le doy las gracias a ustedes los mexicanos. Se nos va a dar la forma de hablar que trabaja con muchos mexicanos. Sí, 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 sí. Y entonces, a través de los años, uno va refinando el acento, porque, o sea, sucede naturalmente. Entonces, para estar en esa industria, uno tiene que tener un español muy pulido. Entonces, yo me gusta, no soy perfeccionista, pero casi. Una última pregunta por parte mía. ¿Cómo ve el futuro de los nuevos medios de comunicación? ¿Cómo lo es Planeta X? Bueno, la industria está cambiando aceleradamente. Ahora vemos más medios electrónicos, se está acaparando mucho más las noticias online, los websites. Ahora, si no puedes oír la radio o ver los noticieros, cuando llegas a la casa, los puedes ver de una computadora, los puedes ver hasta en el teléfono. Uno puede ver los noticieros. La industria está siendo amenazada aceleradamente. Por eso es que cada vez vemos en los noticieros, en las cadenas que cierran, que se unen con una cadena con la otra, que despiden reporteros, que no hay tantos reporteros. Ahora mismo estamos viendo que antes yo caminaba con dos técnicos, un camarógrafo y la persona que hacía sonido. Después esa caja del sonido evolucionó y entonces ya fue obsoleta. Empezaron las cámaras digitales y era un solo camarógrafo y el reportero. Ahora estamos viendo que el camarógrafo es el reportero y el que edita la noticia. Yo he visto, a mí me entrevista, we're talking about how the reporters and the news media has been changing through the years. Before, there were three crew members when I started on TV. Then two, then one, and now from one is one man band. It's the reporter, the cameraman, and the one who edit the story. So eso quiere decir que estamos perdiendo muchos talentos, muchos trabajos. Entonces eso es un reto grande. Porque aunque yo quiera empezar a decir a la juventud de ustedes, ¿saben una cosa? A los que les interesa en el futuro aprender sobre la industria o entrar a la industria, aprendan todas las ramas. Aprendan, start, starting reporting, which is journalism, reporting, production, editing, camera, operation, because the whole thing is going to be the key. You cannot be a reporter without learning how to edit and how to put a story together and how to do camera. Porque es así. Así que yo les estimulo a ustedes, y tú que continúas trabajando con la juventud, no los limites. Que aprendan todas las ramas de gobierno y que aprendan how to write. Writing is a key. Because writing is not only about doing the story, but it's also about doing the technical part. So remember that. So did I answer your question? Yes. One last question. ¿Qué le puede recomendar a los nuevos jóvenes o teenagers que no tienen la edad de España? La culpa la tienen los padres. Disculpenme. Pero el bilingüismo empieza en la casa. I'd be happy to help you in any way possible. Thank you, Xavier, for the good job that you're doing. I am your friend. I'm welcome to share information with you or help you in any way possible. Muchas gracias. Que tenga un bonito fin de semana.